Hola Alessandra, oye mujer, la vaca está completa sola y luego la abrí. ¡Uf! 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 ¡Les saludos! Para Omar y Jalotrán, para nuestros seguidores. Oye mujer, lo que has provocado en mí. No tengo explicación, me hondo en la emoción. ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo. Ni cómo decir lo que lloré por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso o más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. No me gusta mucho, qué tal. No me gusta algo, no me gusta mucho, no me gusta mucho, qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!